Soy Jason Oppenheim y este es mi hermano gemelo, Brett. Juntos somos los dueños de la inmobiliaria Oppenheim Group. En la puerta está nuestro nombre, pero cuando la cruzas, encuentras a las mujeres que hacen de esta inmobiliaria lo que realmente es. Esta es la entrada. Han dejado la puerta abierta para nosotras. ¡Aquí está! ¿Qué te parece? Me encanta. Es fantástica. Huele a nuevo y limpio, ¿no? Sí, tiene cinco dormitorios, cuatro baños, unos 928 metros y son 10.700.000. Creo que la casa le va a encantar. No solemos trabajar juntos en la oficina, pero muchas veces lo intentamos porque de esa forma conseguimos una doble comisión por la casa. No es mi primera opción, pero no me importa mientras yo sea la mejor y la número uno. Trabajaría con cualquiera para conseguir ser la mejor. Trabajaría con Satán si hiciera falta. Madre mía, pero ¿qué ven mis ojos? Me muero. Yo tengo un vestidor bonito, pero este ya... Sí, este ya es otro nivel. Es increíble. Fijaos qué vistas. Siempre sabrás el tiempo que hace antes de vestir. Alucinante. Madre mía. Vaya. No tengo palabras. Es una preciosidad. Para comprar esta casa tienes que ser una persona especial. No será una persona normal de las que se ven por la calle. Tienes que tener un montón de dinero. La ventaja de enseñar una casa por la noche es que puedes mostrarles la casa más sexual que haya en toda la ciudad por el día. Por la noche, la casa se vende sola. Puedes enseñarles las luces, las chimeneas y el glamour. Creo que uno realmente siente que la casa es su hogar cuando es de noche. Vender una casa es un juego de manipulación. Yo me encargo de aclararles las ideas, porque ellos ni siquiera saben lo que quieren hasta que lo ven. Qué bonita. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Les gustará? Esta está muy bien ubicada. Está algo más lejos, pero... ¿Un poco? Esta casa cumple muchos de los requisitos que piden mis clientes, pero está en mitad de la nada. Bueno, Sam me ha dicho que quiere una casa familiar y acogedora, así que podría encajar. Es preciosa. Sí. Vamos a verla. Cuatro dormitorios, tres baños. Hay bastante espacio. Bueno, ¿qué os parece? Es bonita. Me encanta. Es muy bonita. Tengo muchas ganas de verla. No puedo esperar. ¡Sí! ¡Me encanta! Me encanta la lámpara. Es perfecta. Pega con la mesa. Es precioso. Me parece que ahora es súper universal. Quien entre puede imaginarse viviendo aquí. Me encanta. A mí también. Podían haberlo hecho a la primera, pero me encanta. Perfecto. Me encanta. Tuve la licencia cuando tenía 27 y, literalmente, pocos meses después, vendí mi primera casa, que costaba unos 7,2 millones. ¿Vemos las vistas? Sí, vamos fuera. La planta de arriba también es muy discreta. Vaya, es fantástico. Es precioso. Va a ser fácil venderla. Ya, ya. Eso espero. Ahora tienes que... Va a ser rápido. Sí. Seguro. Seguro que sí. No. 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 Gracias.